Bueno, ya estamos aquí en otro vídeo de nuestro canal de YouTube, muchas gracias por seguirnos, os habla Angelunda. En el día de hoy tenemos la oportunidad ya de tener nuestra batería de alta tensión de un vehículo 100% eléctrico, en este caso es de un Smart de dos plazas, el Ford 2, que tiene una autonomía de unos 120-130 km reales. Ese vehículo que lo hemos comprado para formación, tiene una avería, lo hemos estado diagnosticando y ahora estamos en el proceso de reparación de la batería de alta tensión. Bien, lo que voy a explicaros en el vídeo de hoy es en qué consiste una batería de alta tensión. En primer lugar, muy importante señores, es, tenéis que tener claro cuáles son las medidas de protección, guantes clase 0 hasta 1000 voltios de corriente continua, cómo manipular estos vehículos. Hasta tener la batería aquí hay una serie de procedimientos y pasos a llevar a cabo para no tener problemas a la hora de manipular alta tensión. Esta batería es de 340 voltios en corriente continua. Indicar que la alta tensión en baterías de vehículos híbridos o eléctricos se considera alta tensión a partir de los 60 voltios de corriente continua. Eso quiere decir que vehículos que tengan más tensión en corriente continua de los 60 voltios son vehículos que tenemos que saber cómo manipularlos para no sufrir ningún daño. Hago hincapié en que la corriente continua de alta tensión es muy peligrosa y debemos saber manipularlo. Para eso debéis estar bien formados. Bueno, si nos acercamos por aquí compañeros para que vean las características de esta batería. Esta batería es pequeña con respecto a las baterías de los vehículos eléctricos convencionales ya que el Smart es un vehículo chiquitito. Aquí tenéis las características. La batería está en cuestión. Tiene una capacidad de 52 amperios hora. Una tensión de 339 voltios, 340 voltios, que hacen que multiplicando esos dos valores tenemos una energía acumulada en el interior de la batería de 17,6 kilovatios hora. Eso es gracias a las celdas o módulos de las baterías de litio que tiene en su interior y que ahora vamos a ver qué hay dentro. Fijaros que tiene un peso de unos 180 kilos, lo cual la hace bastante pesada para el tamaño que tiene. Por este lado de aquí podemos ver que tenemos un conector para la unidad de mando de la batería. Esta batería va totalmente monitorizada en valores de tensión, temperatura y hay una serie de elementos que controlan el interior. Y por este otro lado de aquí encontramos la conexión de salida o de entrada del positivo y negativo de alta tensión en corriente continua. Es decir, la tensión de la batería a través de este conector se aplica el vehículo y si el vehículo está en carga, por ahí fluirá la intensidad de carga o la de descarga. ¿De acuerdo? Bien, si venimos por el otro lado, compañeros, vamos a ver estos dos conexiones de refrigeración que serían estas de aquí. Aquí tenemos una toma y aquí otra toma. Esas dos tomas son para la entrada y salida de refrigerante para el enfriamiento de las baterías o de las celdas que componen la batería de alta tensión. Bueno, vamos a abrirlo. Me coloco los guantes porque la chapa es bastante cortante. La batería va entera sellada con silicona. ¿De acuerdo? Lleva una serie de remaches y de tornillos. Nosotros ya la tenemos lista para abrir. Indicar que esta batería actualmente está descargada. Si estuviera cargada, tendríamos que utilizar los guantes de protección con guantes anticorte para no dañar los de protección eléctrica. Vamos a ver si puedo abrirla porque va bastante encajada. Voy a quitar la tapa y la ponemos abajo. Mirad qué maravilla de batería tenemos aquí. Bien, os indico y os resumo en qué consiste este componente. Toda batería de un vehículo eléctrico o híbrido es la suma de pequeñas baterías. En concreto, esta batería es el total de 93 celdas o baterías pequeñitas de iones de litio que tienen un voltaje de 3,6 voltios de tensión nominal. Si vamos sumando en serie, todas las baterías de alta tensión en la suma de pequeñas baterías unidas en serie. Si vamos sumando en serie los diferentes voltajes, conseguimos en total los 340 voltios. Si enfocamos en esta parte de aquí por encima, por favor compañero, no es fácil ver en esta batería la celdas, pero podéis ver aquí por ejemplo, no sé si se llega a ver, ahí se ven algunas partes justo ahí, unas partes como unos polos. Esos serían los polos de las celdas. Las celdas son planas y van empaquetadas unas contra otras y van uniéndose los positivos con los negativos. Positivos con negativos, es decir, es una unión en serie para sumar los voltajes manteniendo la capacidad. Como podéis ver aquí, tenemos un primer conjunto de celdas, aquí tenemos otro segundo conjunto de celdas y aquí tenemos el tercer conjunto de celdas. Insisto en que yo estoy tocando esta batería con las manos sin guantes porque está descargada. Os voy a hacer una comprobación. Voy a poneros aquí el polímetro para que lo veáis. Entonces, la unión en celdas empieza aquí, en este primer grupo de celdas, se van uniendo en serie, este primer grupo que consta de 31 celdas o módulos, y empieza aquí la unión y termina aquí. Así que entre esos dos puntos va a haber una tensión en caso de estar cargada. Ahí podemos ver que tenemos 7 voltios, ¿vale? Es decir, esos 7 voltios, pues obviamente no son nada peligrosos porque es baja tensión, ¿de acuerdo? Luego pasaríamos al segundo grupo de celdas que empieza aquí y termina aquí. Así que si ponemos igualmente el polímetro entre este punto y este punto, pues tenemos 3 voltios, ¿vale? ¿De acuerdo? Si el segundo grupo tiene 3 voltios y el primero 3, pues si fijaros, si yo ahora mi polímetro lo conecto en lugar entre este grupo con el inicio del primero, tendré la suma que serán los 10-11 voltios. Ahí lo tenéis, ¿vale? Tenemos 11 voltios. Si ahora lo que hacemos es irnos al tercer grupo, ¿vale? Que tendremos otras 31 celdas que empiezan aquí y terminan aquí. Vamos a ver qué tensión tiene este tercer grupo. Tenemos 3 voltios, ¿vale? Así que los 11 del primero y el segundo más los 3 hacen un total, si me voy al inicio, un total de 15 voltios, ¿vale? Es por ese motivo que tenemos en vez de 340 voltios, tenemos 15, esta batería está totalmente descargada, ¿vale? Que yo estoy sin guantes, ¿vale? Bien, si tuviéramos la batería cargada, tenemos 340 voltios, ahora cada grupo de batería es controlado por la unidad del grupo de batería, ¿vale? Esto que veis aquí son unidades para un grupo, unidad para otro grupo y unidad de control para otro grupo. Y estas 3 unidades vuelcan los datos de temperatura y tensión, temperatura y tensión de las celdas a la unidad de mando principal, ¿vale? Es decir, estas unidades controlan los grupos de celda y esta controla el conjunto de la batería. Las baterías de iones de litio tienen que ir muy controladas porque son peligrosas. Si tuvieran algún corto, ya sabemos que pueden echar arde e incluso podrían explotar. Así que esta unidad de mando va a tener un control, una supervisión completa de lo que le pasa a la batería. Además, para que la temperatura de las baterías sea la adecuada, podemos ver cómo tenemos aquí este conjunto de intercambiadores, dos por cada grupo, que reciben la alimentación de refrigerante por sus conexiones, circulan por cada uno de ellos, ¿vale? Extraen el calor de las baterías y lo ceden al ambiente. De esa forma, y controlando con los sensores de temperatura, como podéis ver aquí, de esa forma se controla la temperatura de las baterías. Las baterías no pueden sobrepasar una determinada temperatura porque entrarían en problemas o en averías. ¿De acuerdo? Si volvemos por aquí de nuevo, ya sabemos, insisto, que las baterías tienen que estar perfectamente controladas en cuanto a valores de tensión, por si alguna está descargada o tiene un corto, y en cuanto a valores de temperatura, para saber que no se están sobrecalentando. La unidad lo supervisa. Esta unidad volcará los datos por comunicación CANBUS al resto del vehículo y al puerto EOVD para la diagnosis. Pero los 340 voltios que tenemos entre el inicio y el final que ya hemos visto, no están aplicados al conector de salida directamente, ¿vale? No están siempre aplicados. Solo cuando la unidad de batería decida, la tensión se conectará al vehículo. ¿Cómo se va a conectar al vehículo esa tensión? A través de 3 relés que son el relé de precarga con la resistencia de precarga y luego tendremos un relé de positivo y de negativo, que son estos dos gordos, estos dos grandes de aquí. Mediante esos 3 relés, la unidad de mando de la batería aplica la tensión del conjunto de celdas al conector. ¿De acuerdo? Es decir, nosotros podemos tener la batería cargada, pero la tensión no está aplicada al vehículo. Aquí podéis ver un fusible que controla o como medida de seguridad de 225 amperes, en caso de algún corto, pues se funde y se evita que haya un problema más grave. Estas placas de color azul es por donde circula la intensidad de la batería, son los que se dominan los boost bar. ¿De acuerdo? Bien, por último, indicaros que aquí, en este lado de aquí, compañeros, si puedes enfocar, en este lado de aquí vamos a ver un filtro que es gel de silice que sirve para absorber la humedad que hay en el interior de la batería, ya que aquí no puede haber ningún tipo de humedad ni líquido. Bien, pues estas serían las partes de la batería de alta tensión. Indicaros que cada vez más los mecánicos vamos a tener que estar acostumbrándonos a este tipo de tecnología, a cómo diagnosticarla, cómo repararla, si que es posible, y sobre todo cómo manipularla desde el punto de vista de la seguridad. Espero que os haya gustado esta maravillosa batería y bonita batería del sistema de alta tensión de un Smart. Si cogiéramos cualquier otro vehículo eléctrico, sería exactamente igual los componentes, con otra forma, otras capacidades, otras tensiones, pero lo importante es entender cómo funcionan para poder diagnosticarlo. Si queréis profundizar en estas tecnologías, prestar atención a nuestras formaciones en nuestra página web. Un saludo y muchas gracias.